Detrás de la Gran Senda lo que pretendemos es que no solamente sea una fuente de conocimiento de nuestra provincia, de todos los territorios, de todos los municipios que confluyen en la Gran Senda. Como bien ha dicho José, son 565 kilómetros y 35 etapas las que componen la Gran Senda, sino que para nosotros la Gran Senda es una meta, es un objetivo. El objetivo es crear empleo. El empleo a través no solamente de medio ambiente, del turismo, del deporte, sino de todas aquellas creaciones que vosotros como jóvenes, como personas que tenéis ideas podáis desarrollar. La Gran Senda Emprende persigue que se generen el mayor número de empresas posibles. Hay empresarios que ya han desarrollado su actividad en torno a la Gran Senda y entonces la Gran Senda Emprende lo que persigue, insisto, es crear una red de ayuda para que el empresario, para que aísle la soledad que tiene el empresario muchas veces a la hora de tomar decisiones, a la hora de crear empresas. La idea es que compartan ideas, que compartan conocimientos, que comparten inquietudes y que todo va conducido a que finalmente las empresas que se van a generar alrededor de la Gran Senda permanezcan en el tiempo, sean rentables, sean duraderas y que generen el máximo empleo posible. Es deporte, disfrútala. Es naturaleza, escúchala. Es cultura, vívela. Es gastronomía, saboreala. Es un camino al interior. Siéntelo. Es tu oportunidad. Gran Senda de Málaga. Tu Gran Senda. Está claro que por el concepto que estáis creando, creo que es una grandísima idea. Creo que encaja perfectamente con las nuevas tenencias de la sociedad y es, vamos, es un placer que haya provincias que crean ideas tan buenas. Futuro seguro que hay. Es decir, tenéis un clima precioso, tenéis una tierra preciosa, tenéis también todo el tema de hostelería muy bien diseñado, tenéis un paisaje encantador y luego tenéis muchísimo extranjero que les encantan estas cosas, con lo cual felicidades. Yo creo que hay oportunidades siempre en la vida, ¿no? Es un proyecto en el cual todo lo que se hace con cariño sale. Costará más o menos, pero saldrá. Y oportunidades, yo creo que oportunidades en toda la vida. Vamos a un mundo nuevo, lleno de nuevas ideas, que es lo que estoy viendo ahora. Un mundo mucho más positivo, un mundo mucho más alegre. Tenemos medios hoy como Internet, tenemos las redes sociales para potenciarlo. Entonces, las oportunidades son todas. Es decir, eso es el discurso que les voy a hacer, ¿no? Ante la nueva etapa a la que vamos, van a triunfar aquella gente que se atreva. Vivimos en un mundo en cambio y va a triunfar aquel tipo de gente que tenga una actitud mental positiva ante la vida. Que siempre se pregunte lo que puedo hacer y no quién es el culpable. Aquel tipo de gente que ante los fracasos se crezca. Y ese va a ser un poquito el contenido de la confidencia. Yo creo que, básicamente, para mí la característica principal de éxito en los próximos años se me basa en dos cosas. En hacer una cosa que te apasione. Es decir, porque la vida es muy larga, tienes que hacer algo que te apasione, que te transmite vida, ilusión, pasión. Y un segundo aspecto va a ser la forma de ver la vida, ¿no? La actitud que enfrentas ante ella. Es decir, los conocimientos van a ser básicos para cualquier temática que hagamos, pero hoy van a haber más carreras universitarias en los próximos diez años que en toda la historia de la humanidad. Cuando va a ser tanto un problema de conocimientos y más un problema de actitud, de forma de vivir, de ilusión, de pasión. Y eso van a ser los dos aspectos fundamentales. Hacer algo que te apasione y eso que te apasione, que sea tu profesión, tu hobby y algo por lo cual te levantas con ganas cada mañana. Y junto a esto, pues como siempre surgen las universidades, ¿cómo vencer las universidades del día a día? Bueno, sobre todo pensando en qué quieren conseguir de ellas, ¿no? Siempre es lo que he estado comentando un poco. Un error muy común es, me pongo en redes sociales y a los seis meses me pregunto para qué estoy o con qué objetivo. No todo el proceso es el contrario. Es decir, primero que piensen qué les puede ayudar a ellos a su negocio. Si les puede ayudar bien, en algunos casos, oye, pues no, y hay que buscar otros canales. Y de ser así, ¿cómo lo van a hacer? Y que, sobre todo, si no se dedican a esto, que busquen ayuda en alguien, en alguien que sepa de esto. Porque el no construir las cosas bien desde el principio te hace que luego ya no obtengas resultados normalmente. Los primeros pasos. Vale, pues yo siempre digo cinco puntos. Define objetivos, qué quieres conseguir, a quién te quieres dirigir el target, qué herramientas vas a utilizar, qué acciones vas a hacer con esas herramientas. Y el quinto, mide, absolutamente. Es decir, cómo vas a medir todo eso en el aspecto cuantitativo y cualitativo. Nada muy bueno porque lo que nos ha abierto es la oportunidad, sobre todo a emprendedores, de poder llegar a mucha gente con costes muy pequeñitos. Hace ocho años o diez años, si la red social necesita un presupuesto más grande para llegar a gente. A día de hoy, con poquita cosa, puedes conseguir muy buenos resultados. Y creo que eso, yo creo que es más fácil aprender hoy que hace ocho años, sin lugar a dudas. Gracias.